Nos reunimos con el diputado, en donde yo le mandé por el Facebook un mensaje y al toque me respondió y quedamos en planificar la reunión, en donde le comenté sobre el caso de mi mamá, y también le comenté que a nosotros desde Buenos Aires nos contactaron desde la ONG por la Salud y la Vida, ellos fueron los que impulsaron el proyecto de ley, y para comentarle al diputado que el caso de mi mamá aquí en Catamarca va a estar también en el Congreso, con la historia, se va a presentar una carpeta con las historias de las víctimas que la ONG va encontrando, así que eso. Hay una ley que se ha empezado a charlar el tema a nivel nacional en el Congreso, que tiene que ver con la seguridad de los pacientes. Sí, esta ley lo que busca es, justamente como dice, brindarle un apoyo más a lo que es el paciente, en donde se crearía, están tratando de crear una oficina como reguladora en las diferentes provincias, en donde se van a poder recibir denuncias y se va a poder llevar cada procedimiento de cada médico, por ejemplo, si tiene 10 operaciones y 5 cometió algún acto irregular, como que se lo investigaría, se llevaría como toda una investigación más profunda, en donde para ver que eso no siga sucediendo y para ir brindándole una mejor seguridad al paciente. ¿Han tenido la posibilidad de charlar con otras familias que han pasado por la misma situación que ustedes en estas últimas semanas? Sí, se estuvieron contactando familias del interior, brindándonos el apoyo de otro tipo de casos, justamente ahora, el día de hoy presentamos en la Fiscalía de Corrección al número 3, el pedido de casación por parte escrita, en donde, bueno, esperamos que sea elevado a la corte, y este viernes vamos a realizar, acá en la Plaza Principal, no una marcha, sino un abrazo simbólico a todas las víctimas de la mala praxis, y vamos también a estar hablando sobre el tema del tratamiento de la ley, y juntando firmas para que, obviamente, para que este proyecto sea ley, y para que vean que en Catamarca también esto pasa, ¿no? Si no hubiese sido por esto la repercusión de los medios, hubiese quedado, cuando ingresa esta ley en el Congreso, como que en Catamarca no pasa, y bueno, tuvimos la suerte de que nos hayan encontrado desde la ONG para poder hablar sobre el tema, y para que llegue también a otros oídos el caso. Recordamos, se llama ley Nicolás por un hecho que ha sucedido en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, o en la provincia de Buenos Aires. Sí, en la provincia de Buenos Aires, Gabriela Covelli, quien es la presidenta de la ONG, era la madre de Nicolás, en donde también lo perdió por un caso de mala praxis, un mal diagnóstico, y ella al crear la ONG fue encontrando, buscando diferentes víctimas, ella también es abogada, ella es quien nos está ayudando también en el proceso legal y así ayuda a muchas víctimas. Entonces, ella lo que nos enseña desde la ONG es a transformar nuestra lucha, nuestro dolor, en una lucha para que no le pase a otro, es transformar el dolor en amor para el otro. Gracias por ver el video.